Mami, ¿qué es lo que ha pasado? Dime, hija, una vez, si todo se murió Lo nuestro es inmenso y ahora no lo encuentro ni con telescopio Ya no somos los mismos besándonos esa noche en Tokio Dime, hija, una vez, si todo se murió Lo nuestro es inmenso y ahora no lo encuentro ni con telescopio Ya no somos los mismos besándonos en Tokio Dime, hija, una vez, si todo se murió Lo nuestro es inmenso y ahora no lo encuentro ni con telescopio Mami, tú remando un bote que el agua llenaste Lo juntaste como antes y yo quiero que tú me veces Como cuando cumplimos los doce veces En nuestra laguna sé que quedan peces Y de que a veces yo soy el problema Pero bebe, quiero saber si ya tú no me quieres O si todavía conmigo te mueres Lo dejes que mi corazón se congele Mami, me despello Me despello Tomando lleno de los saliceros Pensando como es que te recupero Tú eres mi amantío, tu hielo Mami, ¿qué es lo que pasó? Dime, hija, una vez, si todo se murió Lo nuestro es inmenso y ahora no lo encuentro ni con telescopio Ya no somos los mismos besándonos esta noche en Tokio Y con la vida te rojo Tú estás equivocada Y ves pensando que me estoy tirando una fanática Y no pasa nada Pa' que te quedes tranquila Te tengo que hacer videos y llamar Ya no puedo con esto, no ¿Dónde quedo? La compañera que me hacía esto Ahora te vas a prendiendo a mi teléfono Esto ya no funcionó Mami, ¿qué es lo que pasó? Y la bro se machitó Dime si esto ya llegó Dime si esto ya llegó Dime si esto ya llegó Dímelo